¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, estamos otra vez aquí en las carreras acrobáticas Esta es la carrera que jugué con el México Boy Que esta vez la voy a intentar ganar Y bueno, esta vez estamos con Gabo aquí Gabo, ¿pienes que vas a ganar o que voy a ganar yo? Porque no me van a ganar ninguno Bueno, pues de esto se trata Vamos a intentar ganar algunos dos primero Pero obviamente, si no se puede, pues no se va a poder, ¿no? Pero vamos a... Yo creo que por que no miro tiempo que se lo que nada el carro Tengo un carro mierda Pues yo sí seleccioné el que yo quería Mi superfiffdrr Vamos Loop en el centro Madre mía que lo van a patear, Gabo Dios La de carros que hay Tres, dos, uno No, ya creí que me había ocurrido el sustan Que es una mierda para... Es un putito malo No, a mí me está chocando ya De comienzo la carrera empieza a suciar Yo voy primero Vamos Mejor me callo porque aquel día dije de comienzo voy primero Y me tiraron y empecé a caerme Y eso fue lo que pasó Dios Acabo de ver a alguien que chocó un carro verde Aunque es un T20 Vamos Vete a la mierda, Proto Vete a la mierda, Proto ¿Qué hiciste con el Proto? Lo mandaste a volar Vamos Vamos Bien, de momento De momento voy primero De momento Así dije la otra vez Y me caí Así que calladitos Vamos mejor Y a ver si ganamos esta carrera Porque ya es tiempo de que quedemos primero, ¿no? He quedado primero en algunas carreras Pero lástima que no estaba grabándolas Lo siento por eso Pero ahorita esta la voy a intentar ganar Con muchas ganas Y Gabo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué posición vas? Onceavo Onceavo Dios Tienen andado de dos a onceavo A doceavo Yo voy primero Aquí todo tranquilo Vamos Traigo a alguien atrás Pero van muy lejísimos Que no creo que me alcance Al menos que Agarren rebufo de alguien Y lleguen más adelante Y hagan lo mismo siempre Pero si no, no me alcanzan Vamos Con una ventaja muy buena por ahora Vamos a girar por aquí Despacio Porque si no el carro se me va Y no queremos eso Entonces Vamos Dios El carro se me ha derrapado ahí un poco ¿Qué posición vas, Gabo? Décimo ¿Todavía? Llega aunque sea quinto Sí Estoy viendo a Commander Estoy viendo a Commander Commander fue el que te ganó la carrera anterior Que da TNT Pero esta carrera no la estaba grabando Así que He arrabasado a Commander Madre mía Tienes rabia contra el Commander, ¿no? Te ganó la carrera anterior Te dejó NT Y bueno Acabamos de ganar una vuelta rápida personal Algo sin duda No, llegó Commander y me arrebató Vamos Yo voy primero todavía Por bastante No vaya a ser que la caiga otra vez Como la primera vez La primera carrera iba tan bien de comienzo Y el carro me derrapa así Vamos Desde que dije Aquí perdimos la carrera Pues era lo que habíamos hecho Dios Es que tengo que hablar Tengo que hablar Tengo que hablar No, ya me pilló un prototipo Prototipo se acerca a mí No sé si quitarmelo de encima con un choque O qué voy a hacer Si seguir corriendo nada más Ah, se ha caído ¿Qué no? Pero tengo otro más Dios Se ha caído el prototipo Se cayó intentando Tal vez estaba tocando el acelerador a fondo Para intentar alcanzarme Pero No le sirvió de mucho Y se ha caído Estos looping me ponen Vamos Súper mal Porque te puedes caer fácilmente Por las orillas Yo me he recuperado Y he avanzado séptimo lugar Séptimo lugar Vaya Aunque sea queda quinto Para que no quede NT otra vez Vamos Vamos Primer lugar Siempre Vamos 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 Mira como van volando Esas casas ahí Esas cosas Se me trabo la lengua Iban volando los carros ahí Miren Juegos artificiales Que saben Que voy a ganar Ellos lo saben Yo lo sé Y todos lo sabemos Como vi que la carrera anterior Dijeron que Que no había quedado primero Y el final El final épico Era el carro derrapando De último Ah ok Ahí hubo un corto Porque el videoclip De la play Tarda 15 segundos 15 segundos Son 15 minutos Si Si El videoclip De la play Tarda Y bueno Y la vez pasada Dijeron que el video Que los había engañado El videoclip De la play Tarda 15 minutos En lo máximo Que se puede grabar Son 15 minutos Entonces ahí hubo un corte Porque ya pasaron 15 minutos De la primer El primer Y bueno Gabo también estaba grabando No sé Y yo Yo empecé a grabar ahorita Acabo de alcanzar A uno aquí Y madre mía Lo que tenemos aquí enfrente Para los que dijeron Que el final De la carrera anterior No era épico Pues aquí lo tienen Una recompensa Lo siento Yo pensé que iban a saber Que el final épico Era el derrape Del coche Que pasó Pero bueno Ahora sí El final épico Que de primero No está mal Desde el primer comienzo De la carrera Iba primero Vamos a ver a Gabo ahorita Pero Gabo ¿Tú vas con el T20? Sí Yo con el T20 ¿Tú eras el carro ¿Tú eras el carro Que chocaron Cuando ibas en mi espalda? Sí Vámonos Y bueno gente Creo que hasta aquí Vamos a quedar No sé Espera a ver Ah Gabo ¿Ya terminaste? Sí Ya terminé Ah bueno Pero No te iba a sacar el NF Yo pensé que iba a sacar el NF Otra vez Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like O si no Pues no lo hagan Suscríbanse al canal Si no lo estáis Para no perderse ningún video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós No te iba a sacar el video de hoy No te iba a sacar el video de hoy